Muy buenos días, tengan a todas y todos ustedes un saludo con mucho aprecio, con mucho respeto a quienes integran el municipio en el día de hoy, pero principalmente a todas y todos ustedes que nos acompañan esta mañana. Antes que nada quiero dar la más cordial de las bienvenidas a esta la casa de todos los coagulenses del Congreso del Estado. Desde el inicio de esta 61 legislatura de este honorable Congreso, se ha trabajado para fomentar la inclusión, la pluralidad y el respeto a todos. Este, amigas y amigos, es un Congreso de puertas abiertas. Agradezco la presencia esta mañana de nuestros invitados que realizan este foro por la vida y por la familia. Tenemos sobre la mesa un panorama de un México con diversidad ideológica, política, social, cultural y de género. La familia mexicana presenta hoy en día distintas modalidades, todas, todas dignas de respeto, que responden a una sociedad más madura, abierta e incluyente. Nuestra misión como legisladores, representantes de todos los coagulenses, es la de velar porque las leyes propuestas por este Congreso respondan a las necesidades de esta nueva estructura familiar y por el bienestar de la misma máxima, cuando la constitución política del Estado reconoce a la familia como la agrupación primaria, natural y fundamental de la sociedad. El respeto, base de una sana convivencia, implica la tolerancia y la aceptación de lo diferente. Una postura respetuosa e incluyente reconoce la diversidad de las personas en las familias y evita la polarización en la sociedad. La educación en el respeto a la diversidad se gesta en la familia, eso pertenece al ámbito privado. En el ámbito público, nosotros como legisladores somos responsables de crear políticas públicas que tengan como objeto preservar el bienestar de las familias a través de mecanismos que incluyan a los padres de familia en la educación y formación de sus hijos en sí mismos, valores humanos y educación sexual. Esta participación de la familia es un factor protector para que los niños, niñas y jóvenes se mantengan alejados de conductas de riesgo en sus distintas modalidades. Estoy convencido de que es necesario dialogar y debatir todos estos importantes temas con argumentos en un marco de tolerancia y respeto a las distintas opiniones buscando puntos de coincidencia que permitan construir opciones para los niños y los jóvenes, las mujeres e incluso los no nacidos. Todo en un ambiente de diálogo franco, propositivo, pero sobre todo que presente opciones constructivas para todos los actores de la sociedad. Les reitero a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta, la Casa del Pueblo, el Congreso del Estado. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.